Gracias Daniel y bueno, vamos a presentar una nota de lujo en este caso que tiene que ver con la producción principalmente, los principales productos que nuestra provincia exporta al mundo. Vamos a recibir desde Colonia, Alemania, a Cecilia Gundla, a quien le decimos gracias porque, bueno, hay una diferencia horario muy importante y gracias por estar con más noticias aquí en Tucumán. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder escucharlos y compartir con ustedes esta experiencia. Cecilia, sabemos que perteneces a una institución que trata de llevar adelante todo lo que tiene que ver con actividades de exportación, de manejar, de promover todo lo que, por ejemplo, desde la Argentina o bien desde Tucumán se exporta. El tema de limones y el tema de legumbres, ¿cómo le fue allí en Colonia, Alemania? Excelente, así es, desde el Instituto de Desarrollo Productivo, puntualmente desde el área que yo coordino que es promoción de las exportaciones, lo que hacemos es acercar eventos internacionales y todo tipo de estrategias de promoción comercial para que pequeños productores, emprendedores y grandes empresas estén presentes hoy aquí en Anuga. tanto del sector citrícola como mencionabas, sobre todo la parte de industria citrícola con presencia de más de 8 empresas citrícolas acá y otras tantas, casi unas 15 más del sector granos y legumbres están presentes hoy en la Feria Ruga, que es la feria más importante de alimentos y bebidas a nivel mundial y tenemos un año récord de expositores locales cerca de 11 empresas locales exponiendo con un pabellón argentino y otras más, unas 7 más exponiendo por cuenta propia y más de 200 empresas argentinas estuvieron presentes como expositores en esta feria, así que con resultados súper positivos y cerrando una campaña que fue complicada pero exitosa, tanto para el sector citrícola como para el sector de legumbres. Lucía, ¿qué allí en Colonia Alemania, qué tiene que ver? Hay muchos empresarios como acabas de decir, pero ¿qué es lo que más se puede llegar a observar como ítems principales de lo que cae bien a todo este movimiento empresarial que se da a nivel internacional? Lo principal es que todos hemos venido a un mismo fin, todos hemos venido a hacer negocios y eso se sabe y se siente y a su vez venimos a hacer negocios de una forma muy específica, puntual, pero sin perder las buenas formas y el entusiasmo sobre todo, tanto por parte de compradores y vendedores y además porque podemos tener acceso a toda la cadena que involucra el comercio exterior, desde proveedores de logística, proveedores de servicios, muchísima tecnología, hay capacitaciones también aquí dentro de esto, entonces es como que todos hemos venido a hacer lo mismo y todos estamos compartiendo esta misma energía y hay mucha sinergia en eso que permite que tanto los exportadores argentinos como importadores del otro lado del charco o del resto del mundo en general podamos hablar este mismo idioma y poder compartir en un ambiente ameno negocios que básicamente es para lo que todos hemos venido acá. El tema de las pymes, porque sabemos que las pequeñas y medianas empresas son lo que realmente mueven la economía aquí en la Argentina, ¿hay pymes que se presentaron en este encuentro internacional? Sí, 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 de hecho el 80% de los participantes acá son pymes y de hecho más que hasta pymes sería pequeñas y medianas empresas, porque la verdad que esto es lo bueno que nosotros tenemos al poder brindarle cierto apoyo, es que por ahí desde el IDER se nos acerca alguna empresa eventualmente con alguna inquietud de que por ahí era productora pero lo exportaba a través de terceros y nosotros contamos con todas las herramientas para que pequeñas, micro y hasta emprendedores que arrancan con alguna idea puedan llegar a exportar por cuenta propia y hoy estén presentes acá. De hecho, es el caso de cinco nuevas empresas, algunas que participan por primera vez y otras que ya vienen en un camino pero que arrancaron hace menos de dos años desde cero. Así que la verdad que ese es nuestro orgullo poder acompañar a las empresas y que lleguen a buen puerto porque nos consta. Claro, precisamente hablando de Tucumán, bueno la zafra que tiene que ver con limón ya prácticamente tiene 20, 25 años pero la frutilla por ejemplo empezó hace pocos años aquí en la Argentina, luego más tarde el arándano. ¿Son productos que están ingresando con buena calidad o que son realmente necesarios insertarlos en este mercado internacional? Sí, 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 entran ya con comprobada calidad y probada asistencia logística. De hecho, cuando nosotros empezamos a trabajar en el desarrollo de un nuevo producto como vos mencionás, hacemos todo el acompañamiento y logramos consolidar el proyecto en su totalidad, entendiendo que no solo es tener un buen producto en campo, sino un buen producto en góndola, en su destino final. Así que sí, sí, de hecho llega y hay mercados específicos, canales específicos y distributores específicos para cada tipo de producto. Las legumbres tendrán el suyo, los productos frescos del limón tendrán el otro como el de los arándanos y la frutilla que en la mayoría de los casos se exporta de forma congelada, también tiene los suyos y podemos hablar ya de negocios concretos que se han hecho y que han llegado con excelente calidad y buen precio a los destinos que estaban marcados. ¿Cuáles son, Lucía, para finalizar, cuáles son los mercados más importantes que ustedes desde IDEP han considerado? Mercados, obviamente, por donde pueden llegar a pasar principalmente las exportaciones argentinas. El principal, bueno, en realidad dependería mucho del sector y dependería, yo también haría una división entre los mercados que actualmente estamos abasteciendo y mercados sobre los que estamos trabajando que tienen muchísimo potencial. Nuestros principales mercados actuales son tres, Brasil, por supuesto, Europa, entendiendo que la Unión Europea tiene por ahí el puerto de ingreso a través del puerto de Rotterdam y hace un ingreso general a toda la Unión Europea y Estados Unidos. Esos tres son los mercados que actualmente están teniendo una gran participación dentro del total de las exportaciones tucumanas, pero por ahí hay otros mercados que por ahí están creciendo de a poco y tienen mucho potencial. Dentro de América Latina, Perú y Paraguay, los mercados asiáticos que cada vez tienen mayor acceso a información y mejora su calidad de vida, con lo cual están demandando productos también de más calidad y pagan por eso un mayor precio. Así que la verdad que nosotros estamos atendiendo todo esto de acuerdo a la producción local, que por suerte está acompañando en precios, calidad y calidad de los empresarios también que hacen grandes inversiones y grandes esfuerzos para llegar a estos destinos de la mejor manera. Bien, Lucía, la verdad que te agradecemos mucho porque tu esfuerzo, junto con todo el empresariado, como acabas de señalar, hacen que nuestros productos, no solamente los tucumanos, los regionales, tengan la importancia en ferias como esta que se está llevando en Colonia Alemania y que de algún modo la economía, la pequeña y mediana economía, todo lo agroexportador, tenga una salida y sea oxígeno para nuestro país. Gracias por conversar con nosotros y bueno, que continúe la tarea allí en Colonia Alemania. Gracias a ti, un saludo para todos. Bueno, así estuvimos, Daniel, conversando desde Alemania, desde Colonia, precisamente, donde se está llevando adelante esta importante feria de productos que tienen que ver, obviamente, en donde muchos empresarios argentinos viajaron, para mostrar, para de algún modo ir detallando lo que tiene que ver con la producción del país. Gracias. Bien, Sandra, muchísimas gracias.